Buenas noches, estamos en el segmento de ciencias y el día de hoy estamos en el Museo Universum, Museo de las Ciencias y tenemos a unas chicas de primero de preparatoria que están visitando el museo y tenemos a uno de nuestros anfitriones del museo, así es que vamos a preguntarles ¿qué hacen aquí chicas? Venimos del Colegio Sagrado Corazón y tenemos que hacer un trabajo sobre el sistema solar y los planetas y nos dijeron que vinieramos a ver la exposición porque estaba muy interesante y tenemos que hacer un trabajo sobre esto. Muy bien, ¿y a ti qué es lo que más te gusta del museo? Lo que más me gusta es que tienen como juegos y puedes como aprender de manera fácil, o sea no es como todo teórico sino también tienen como dinámicas y es más fácil aprender. Y tú todavía no sabes qué vas a estudiar, ¿verdad? No, no, no. ¿Pero te gustaría estudiar algo de ciencia? No sé todavía, no sé a dónde voy. Bueno, tú sí sabes qué quieres estudiar. Sí. ¿Qué quieres estudiar? Economía. ¿Y para qué le sirve la ciencia a una persona que se dedique a la economía? Pues, o sea, como pues para muchas cosas porque la ciencia sirve para todo, entonces la economía es como una ciencia. Muy bien. Y además de la sala del universo, ¿hay otras salas que te gustan a ti? Sí, pero hoy solo vinimos a visitar esta por el trabajo de geografía y bueno, la verdad me encantó porque se me hizo que está muy clara y entendemos, bueno, gracias a esto como que podemos entender mucho mejor el tema que, bueno, que vinimos a, bueno, el que estamos estudiando y pues el que vinimos a ver. Muy bien, ¿y ustedes consideran que los museos de ciencia son útiles en general? ¿Alguna quisiera contestar? Yo. Sí, eso, venga. Sí, la verdad es que se me hacen muy útiles porque como que nos enseñan para la vida, como que nos impulsan a saber más sobre los estudios y pues de lo que es la vida. Perfecto. Bueno, sabemos que están nerviosas porque están en televisión, pero nos encanta que estén aquí y por favor inviten a sus amigos a que vengan al museo.